Amor Me voy, voy a dejarte Te amé, mas nunca me valoraste Me voy y esta vez es para siempre No volveré aunque mi alma esté muriendo Que triste vida la de un pobre Enamorarse de algo imposible Creyendo que con solo cariño lo tiene todo No te ofrecía mi amor sincero Y preferiste el dinero Pero no todo lo que brilla Dura pa' siempre Y ahí te voy con Pacamino Amor Amor me voy Y ya no soporto En mi cara Coquete Amas con otro Si bien He de sufrir Que sea por alguien Que nunca juega con dos Al mismo tiempo Que triste vida la de un pobre Enamorarse de algo imposible Creyendo que con solo cariño lo tiene todo Yo te ofrecía mi amor sincero Y preferiste el dinero Pero no todo lo que brilla Dura pa' siempre No te ofrecía mi amor sincero No te ofrecía mi amor sincero No te ofrecía mi amor sincero Gracias por ver el video.